¡Echale! ¡San, san! Desde el areno con sabor Este es el reino original ¡Sua, sua, sua! Estoy consciente que los golpes de la vida A veces me he robado ya las ganas de amar, confiar, soñar, cantar Como sentía ayer A veces he pasado momentos de dolores Y he sentido mi vida sin sabores de odiar, gritar, salir corriendo Hasta un mar de lágrimas yo derramé Por encontrar refugio Cuando siento que no puedo más Y que fuerzas no hay en mí Demuestras que tú estás aquí Y cuando siento que no puedo más Y que nadie está aquí Yo puedo refugiarme en ti Yo siento que no puedo más Ay, yo puedo refugiarme en ti Refugiarme en ti ¡Echale! ¡San! A veces he pasado momentos de dolores Y he sentido mi vida sin sabores de odiar, gritar, salir corriendo Hasta un mar de lágrimas de la vida sin sabores de odiar, gritar, salir corriendo Hasta un mar de lágrimas yo derramé Y que nadie está aquí Y que nadie está aquí Yo puedo refugiarme en ti ¡San! ¡San! Y que fuerzas no hay en mí, demuestras que tú estás aquí Y que nadie está aquí, yo puedo refugiarme en ti Yo puedo refugiarme, yo puedo refugiarme en ti